Oh, 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 oh De los días te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo Vas entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar No quiero ni pensar Hoy no te siento, tengo un mal presentimiento Estoy en medio de un castigo Que me mata por dentro Los días son grises Porque no estás junto a mí Y ahora estoy arrepentida Por el error que cometí Y estoy muriendo por dentro Oh, 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 oh Siento que te estoy perdiendo Oh, 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 oh Regresa pronto mi vida Estoy presta sin salida Ya no tengo que hacer Por eso te pido de rodillas De rodillas te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Que muero de ganas Por volverte a besar Y en las noches despierto Gritando tu nombre Me lleno de miedo al pensar Que otro hombre Estás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar No quiero ni pensar Puedo jurar que has caído en el olvido Puedo decir que te he echado al vacío Que no me duele que hayas partido Pero tú sabes que no es la verdad Esto sin ti es tremendo castigo Y es que mi vida no tiene sentido Es divertido Si tú te vas Quiero de vuelta tu beso El sabor de tu cuerpo Y los cariños que me daba Despertando en las mañanas Fusa perfecta Su educación siniestra Que todos los problemas se resuelvan en la cama Por eso quiero Róbame tu mirada Ser dueño de tus sueños De rodillas te pido De rodillas te pido Que regreses conmigo Que regreses tú conmigo Que te extrañan mis manos Que muero de ganas Por volverte a besar Papi De rodillas te pido